¿Qué es el documento de la reunión? Depende al tema de los que ha designado dos personas en personal y logística, el sustento que ha tenido él y espero que lo haya discutido con los administrativos, el sustento de él o del equipo de gestión es que por ahora están pidiendo un tiempo de un mes para que ellos demuestren que van a mejorar estos dos servicios que están bienvenidos a menos, según el doctor Rivera. Supongo que les va a haber explicado toda la deficiencia que han pasado en personal durante estos dos años de gestión. Son una serie de errores, como que hay 35 personas que han sido controladas por SNP, cosa que ya no existe. Solamente ahora hay otras formas de contrato donde tienen sus derechos. Errores como esos, errores como que hay personal que ha pasado los 11 meses de tiempo, cosa que la ley lo prohíbe y son personal ya nombrado prácticamente en el hospital, se quedaría. Esos errores que han pasado por personal de manera dirigida o por inoperancia han dado pie a que pueda proponer a alguien que viene de afuera, dando a entenderle que solamente sería por un mes. Y pasado ese mes, si no hay mejoras en los dos servicios, tendrían que dejar el puesto a esas personas. Pero ese tema en concreto lo ve la parte de los administrativos con él. Nosotros miramos, creemos que la decisión que tomen los dirigentes administrativos tendremos que discutirlo con ellos. En relación a los médicos, como digo, hasta ahora todo está bien. También, ya le digo, vamos a nombrar a nuestro jefe de departamento, pero en reuniones, seguramente este viernes ya cada departamento formará su jefe de departamento. Y más adelante tendremos que ir tomando las comisiones que nos encomiende la gestión, porque hemos quedado, a diferencia de los años pasados, esta vez involucrarnos en la gestión de lleno. Y finalmente, como cuerpo médico, sí vamos a invitar a todos los gremios existentes en el hospital, porque hay un tema muy importante, que es el tema de la construcción del hospital. Es el tema que se nos viene, el doctor Max, el nuevo director, ha quedado en traernos el perfil, la maqueta, algo, porque la verdad es que el hospital no conoce nada, ni él, no conoce nada de lo que se va a construir supuestamente acá. Entonces el tema de construcción es un tema que nos debe permitir a todos los estamentos hacer una unidad máxima en la caleta para que se haga una buena construcción, donde no haya vicios, que ya los ha habido desde su concepción. Entonces es un tema importantísimo para nosotros asumirlo como multicremialmente, todos, todos, y tener una posición frente a la gestión de Álvarez, que ahí en los diarios, que se va a comportar como buen chico, me parece bien. Va a hacer concursos para los cargos administrativos, me parece perfecto. Y esperemos entonces, y creo que tendría la voluntad, si lo que ha dicho es correcto, también con la caleta, otra mirada. No la de antes de estar pateándonos a cada rato, sino ahora más bien de hacer consenso para ser el mejor hospital de la región.